La salida, buenos días jóvenes, como están, como están, mi querido Luis, presente, es todo, me va a dar una garantía, a ver otra vez, perdón, jóvenes ilustres, eso, Gabrielito, Alonso, buenos días, jóvenes, como están, puestos para la ruta como siempre, los super champs, los super champs, como debe ser, Alonso, buenos días hermano, como están, Angelito, José Roberto, de México para el mundo, de Jalcomulco, Veracruz, Cristian, Don Oscar, buenos días todos, listos, estamos en la salida de Jalcomulco, inicio día uno, vamos muy bien.